Elena, 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 Elena me dijo a mí Yo te voy pa' ti, por tanto, pa'l pueblo de Madrid Donde tengo la casita, donde yo te conocí Elena, 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 Elena me dijo a mí Yo te doy pa' ti, por tanto, pa'l pueblo de Madrid Donde tengo la casita, donde yo te conocí Ay, donde tengo la casita, donde tengo la casita Donde yo te conocí, Elena, mi negra santa Contigo yo soy feliz, ay, Elena, mi negra santa Contigo yo soy feliz Elena, 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 Elena me dijo a mí Yo me voy pa' ti, por tanto, pa'l pueblo de Madrid Donde tengo la casita, donde yo tengo la casita ¡Gracias! 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 Elena, 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 Elena me dijo a mí Yo me voy pa' ti, por tanto, pa'l pueblo de Madrid Donde tengo la casita, donde yo te conocí Y que yo me voy pa' ti, por tanto, pa'l pueblo de Madrid Elena, mi negra santa, contigo yo soy feliz Ay, que Elena, mi negra santa, contigo yo soy feliz Elena, 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 Elena me dijo a mí Yo me voy pa' ti, por tanto, pa'l pueblo de Madrid Donde tengo la casita, donde yo tengo la casita Donde yo te conocí Elena, 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 Elena me dijo a mí Yo me voy pa' ti, por tanto, pa'l pueblo de Madrid Donde tengo la casita, donde yo te conocí Yo me voy pa' ti, por tanto, pa'l pueblo de Madrid